Hola amigos, soy Fernando de los Almanos Bustos y junto a mi hermano Ismael queremos invitarles al Parque La Puntilla este domingo 8 de octubre en el Encuentro Raíces de Tawa Tawa estaremos entregando cumbias con ríos, rancheras y también la música chilena nos esperamos a todos este domingo 8 ¡Gracias!